Así que vamos al lío con los ingredientes lo primero de todo. Venid por aquí que os los contamos. Tenemos, no hay buena paella de pollo y caracoles, si no tenemos pollo y caracoles, y encima el pollo es campero. Así que tenemos ahí medio pollo campero, como os pedimos en la pollería, que nos troceen bien pequeño, en plan ninja. Tenemos también caracoles. Estos caracoles ya están cocidos. Ojo, que te venden hoy en día unos caracoles bastante, majetes, con el líquido de cocción, que por supuesto hay que aprovechar y que están muy bien, por supuesto. Por supuesto, si sois recolectores de caracoles y podéis cogerlos en el campo y cocerlos vosotros, mejor todavía. Pero, como sé que hay mucha gente que eso va a ser imposible y le da mucha pereza, pues oye, caracoles cocidos, que funcionan bien. También necesitamos 400 gramos de arroz variedad marateli. Para mí, lo mejor que se puede encontrar, no en España, no en Aragón, en el mundo, para hacer una buena paella. Tenemos azafrán, tenemos, por supuesto, el Bajo Aragón, tenemos romero, ajo, tomatico triturado, un poco de pimentón ahumado y un poco de pimiento choricero, tenemos cebolla, tenemos vainas y luego, en vez de garrafo, como estamos haciendo el plato favorito de Blanca Aliso y no estamos haciendo una paella valenciana, pues en vez del garrafo lo que vamos a hacer es poner pochas, que están muy ricas y tienen una textura muy parecida y son más pequeñicas y más cookies. Así que me permitiréis la licencia y luego, como no, un buen caldo de ave tostadito. Si no tenéis caldo de ave tostado, que ya lo hemos hecho mil veces en la pera y si no lo podéis buscar en Instagram nuestra receta, comprad uno de Brick, que hoy en día los encontramos bien bajetes. Así que sin más, empezamos. Por cierto, la proporción de caldo, que no se me olvide, 400 de caldo y el triple, 1,2 de caldo, de arroz 400 gramos, que me lío y estoy nervioso y tengo ganas de comer, por 1,2 de caldo, ¿vale? Al lío, que me estoy aturullando. Aceite de oliva virgen extra. Joder, esa es una paellica muy de... Está para hacerla en brasa, ¿verdad? Es muy de festivo esta paella, la de pollo y caracoles conejico. No sé si es que no le gusta o no, pero perfectamente podría haber entrado aquí el triunvirato mágico de la paella de pollo, caracoles y conejo, que además en Aragón también somos tierra de conejo, con lo cual no hubiese venido nada mal. Bueno, pues eso, os decimos que a lo largo de estas semanas, y esto ha llegado para quedarse, porque anda que no somos compañeros en Aragón TV a los que nos gusta la manduca, podemos decir también los platos favoritos de la gente que trabaja aquí en la pera limonera, estaría muy guay. Si hay alguno que va a decir, es que lo tengo clarísimo, las torrijas, que ya ha pasado la Semana Santa, no pasa nada, no, que hicimos hace poco, no importa, las torrijas, somos golosones aquí en la pera. Pero está muy bien lo de conocer los gustos de los compañeros, y a mí, todavía más como cocinero, es algo que me encanta. Cuando alguien me dice, pues mira, mi plato favorito es este, o lo único que no me gusta es esto otro, yo aprendo mucho, porque al final mi trabajo es dar de comer a la gente, aunque sea virtualmente en este caso, o en otros sitios de verdad, y me gusta mucho aprender por dónde van los tiros, para no meter la pata, pues para saber que voy a llegar al mayor número de gente, que a cuanta más gente le haces feliz y le das ideas, pues mejor. Bueno, por aquí, cazuela amplia, pollo campero, tu piel morena sobre la arena, que diría Noveca, nada es igual que una sirena, y como no hay teflón, no pasa nada, lo único que hay que hacer cuando no tienes teflón es dejar que esto caramelice antes de dar la vuelta, y una vez que se ha caramelizado ya, rascamos para que no se quede todo por aquí. Mientras tanto, pues mira, vamos a ir trabajando con el cuchillico, la cebolla ya está picada, pero puedo ir dándole, por ejemplo, a los dos dientecicos de ajo y a las vainas. Para mí, cosas que no pueden faltar, sofrito de cebolla, que ya sé que está prohibido por la comunidad valenciana, pero yo me gusta ponerle cebollica, bueno, prohibido, prohibido no hay nada, pero simplemente que les parece que el arroz queda menos suelto y que por ese motivo no le ponen. A mí como no me importa tanto que no quede tan suelto, no pasa nada. Bueno, ajo tampoco puede faltar, como no, de ninguna manera, o alioli al final, o ambas dos, y las judías verdes. Y el tema de las judías verdes me gusta especialmente, lo que pasa es que las cortaremos de una forma determinada para que se cocinen a la vez que el arroz quede bien chulas y no queden ni duras ni muy pasadas. Bueno, 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 esto es lo que os decía. ¿Veis cómo ahora se puede dar la vuelta al pollo aunque no haya teflón sin agarrones de ningún tipo? Y ya sé que soy canso, pero todos esos jugos que se han quedado aquí agarrados y caramelizados son maná. Son lo mejorcito de lo mejorcito. Así que vamos a retirar ya el pollo que ya lo tenemos churruscado, en el buen sentido de la palabra, con el churrusque justo, y luego lo devolvemos a su lugar de origen, a la cazuela, que es donde tiene que estar. Muy bien. Los caracoles. Yo no sé si va a causar polémica o no, Blanca, no sé si a ti esto que voy a hacer te va a resultar un poco... Pero lo de... Es que cocer caracoles, yo entiendo que mucha gente no va a hacer esta receta si no tiene la idea de los caracoles cocidos, porque hacer una paella se hace relativamente fácil y pronto... Bueno, fácil no, pero pronto sí. Si se siguen unas normas tampoco es muy complicado, pero cocer caracoles ya es otro cantar. Así que, oye, caracoles cocidos. Muy bien. En esta misma cazuela subimos otra vez. Ya sé que no es una paella, no es el recipiente clásico, pero al final es una olla bastante plana y bastante amplia. Lo que a mí me gusta cuando hago un arroz es que haya amplitud para que no se queden cuatro dedos de arroz, sino que se quede una capa lo más fina posible. Entiendo que en casa, con las inducciones que hay en casa, pues no puedes hacerla para cuatro personas pues muy finita de estas paellas de un hilo que sería lo suyo, pero bueno, que también se puede conseguir un resultado bien digno en una de estas, aunque tengamos dos dedos de altura de arroz. Muy bien, ajo, que baile el ajo, amigos, fundamental. Y ya empezamos a rascar el fondo de la cazuela. ¿Cómo huele ahora mismo la cocina de la pera limonera? Esto es un escándalo. O sea, ahora mismo estoy convencido de que muchos, aquí, los cámaras, todos los de producción, arriba, el director, los realizadores, los técnicos, están diciendo, pues mira, mi plato favorito no era este, pero podría cambiarlo en un momento. El arroz es el plato favorito de mucha gente, también os lo digo. Cuando preguntas el plato favorito y ya hemos hecho la encuesta entre muchos presentadores y compañeros de Aragón TV, os voy a decir que el líder por ahora va el arroz, Mucha gente le gusta el arroz y es normal, es una receta yo creo muy de festivo, más que para el día a día, que también os enseñamos recetas para el día a día, muy de festivo. Entonces, tus platos favoritos salvo rara excepción suelen ser, pues eso, los canelones, el arroz, platos que dices tú, me pongo tranquilamente en la cocina, lo hago y hoy voy a disfrutar de verdad. Pues claro, pues encima, pues el arroz es un clásico de esa forma de cocinar. Por aquí, las judíicas verdes, voy a irlas cortando mientras se pocha la cebolla con el ajo y mirad, el cortecico, bueno, el que a mí me gusta es este. Cortamos cada vaina por la mitad y luego la cortamos tal que así y de esa manera la judía se reparte muy bien. Lo primero, he puesto unas cuatro vainas, suficiente, es un arroz, no es una judiada, así que con esto es más que suficiente. Vamos a poner también, fijaos, romero por aquí en un huequecito, voy a ponerlo aquí para que se vea que si no me riñen desde arriba. Ponemos también en un huequecito azafrán, como cuatro personas 16 hebras he puesto, así, en plan Rayman, 16 hebras. y ahora, iba a coger esta, pero no, 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 esto está pidiendo madera, madera, porque necesitamos ya rascar. Han pasado cinco segunditos, vamos a poner el azafrán a salvo y vamos a empezar a rascar, bien rascado. Mirad, como empiezo a arrancar y a rascar también, palabra, no sé si muy aragonesa o muy de quien le daba la gana de decirlo, pero el caso es que hoy arrascamos la cazuela. Perdón, me suena a mí hasta mal. Bueno, vamos a bajar un poquito el fuego, aquí ya tenemos que empezar a medir un poco, que el churrusque no vaya a mayores. Muy bien, ponemos también, venga, voy a dejarme aquí todos los ingredientes que van a entrar ahora, ahí lo tenemos. Vale, vamos por orden. Tomate frito y así apagamos ya de una vez el incendio y además la acidez del tomate, mirad, como deja la cazuelica de limpia. Perfecto, vamos a volver a subir el fuego y evaporamos el agua del tomate, lo que hacemos es freír el tomate, básicamente. Muy bien, mira que bien ha quedado la cazuelica. Bueno, no sabéis ahora mismo este sofrito, cómo tiene que saber, es de lo que se trata cuando haces un sofrito, ponemos pimiento choricero, una cucharadita pequeña de pimiento choricero, que va a dar un colorcito y un sabor también muy especial. Y lo mismo, seguimos removiendo a fuego sal nunguero para evaporar. Ahí lo tenemos. Además, los 400 gramos de arroz, perfecto, y vamos dándole caña. Un arroz, nunca, nunca, nunca en la vida puede ir corto de aceite, así que le metemos aceititos y vemos que lo está pidiendo. Yo lo veía muy secote, así que le ponemos un poquito de arroz y ha apañado. Mirad qué colorazo que tiene. Si al final no hace falta colorante para hacer un buen arroz porque con los ingredientes propios y oye, aunque quede un poquito blanco, no tiene por qué brillar en la noche. A mí estos colorantes amarillos que te dejan el aceite, digo el aceite, el arroz, que vamos, que parece eso, yo que sé, una linterna, no lo acabo de ver, claro. No veo el porqué, la verdad, el color, pues el que te dé la naturalidad del alimento. Seguimos, le vamos a poner por aquí las judías verdes, las vainas, bueno, vamos a llamarle vainas, ¿no? Es un poco de postureo así, de nombrecito postureo. En vez del garrofó, ya sabéis, esa aba grande, típica de la comunidad valenciana, que se le pone a las paellas, nosotros tenemos unas pochas y le vamos a poner unas pochas, me sale hasta el acento vasco, unas pochas, oyes, pues le ponemos unas pochas que son de Navarra, que está muy pegadito aquí y que las venden congeladas en cualquier súper y que están tremendas y que tienen una textura muy, muy parecida al garrofó. Para mi gusto, son bastante más ricas y más finas que el garrofó. Esto es así, yo creo que todo el mundo estaréis de acuerdo con eso. Sal, le vamos a poner sal para el puntito del arroz que no lo teníamos, meneamos y ahora vamos con los líquidos. Tenemos, recordad, 1,2 litros del caldo de ave, un caldo con los huesos tostaditos que por eso tiene ese color, pero esto le hace falta 1,3, 400 es 1,3. Entonces, ¿cómo consigo ese decilitro o esos 100 gramos que me hacen falta? Con el caldito de los caracoles. Anda que nos lo íbamos a dejar. Cuando compréis caracoles cocidos, miráis la etiqueta, que lleva agua, sal y antioxidante, buen líquido de conserva. Que empezáis a ver 400 letras que no sabéis ni lo que significan, etcétera, etcétera, pues en ese caso no le pongáis el agua de los caracoles y ponedlo todo en caldo de ave y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Muy bien, esto ya hierve, no me queda nada, un poquito de pimentón ahumado, pero un poquito, un poquito de nada, que si no se apodera el sabor que no veas el pimentón ahumado. El pimentón ahumado está muy rico y ya sabéis que soy fanático del pimentón ahumado, pero como te pases en una paella, ¿sabéis qué pasa? Que acaba sabiendo al chorizo, te recuerda al chorizo del pimentón ahumado, con lo cual vamos a ser moderados por una vez y ponemos por aquí, tacata, todo muy bien. Volcamos y os voy a dar dos o tres trucos que son una tontana. Muy bien. Ahora sí que nos hace falta la espátula, sobre todo para, mira, esto de las paredes, como luego te queda un grano por ahí perdido, lo que suele pasar es que es el grano de arroz traicionero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo pillas y te salta un empaste. No sé si os ha pasado, pero si no os ha pasado que no os pase, porque es bastante desagradable comerte un arrocico y de repente que rasca, encontrarte ahí dos o tres granos de arroz que no les ha tocado el caldo. Muy bien. El caldo, por cierto, no tenía sal como todos los caldos, ya había puesto un poquito al arroz, pero es el momento de decidir si le hace falta sal. Un poquito sí, tampoco mucho. Volvemos a meter por acá el pullastre. Mamma mía. Ay, Blancaliso, anda que no sabes. Anda que no sabes. Muy bien. Levantamos el hervor, ponemos a tope y el tiempo de cocción van a ser, no es una regla de tres, por cierto, ponemos los caracoles. No es una regla de tres esto, si yo os digo 15 minutos, en vuestra cocina igual son 13 o 17 o 18. Alrededor de 15 minutitos a fuego fuerte con un borbotón ahí, pues eso, espectacular e intenso y dentro de 15 minutitos vemos la maravilla en la que se ha convertido esto. Por cierto, truco bueno. Este a los valencianos tampoco les mola, pero no pasa nada porque estamos haciendo un arroz de Blancaliso. Lo que vamos a hacer es, durante los dos primeros minuticos de cocción, si queréis, removeis. Sí, es cierto, el arroz no queda tan suelto, pero a cambio tiene una textura mantecosa y melosa que a mí por lo menos me gusta. Para gustos, arroces. Han pasado entre 15 y 17 minutos. El tiempo no tiene que guiaros a rajatabla, lo que tiene que ocurrir es que el arroz absorba el caldo y vayamos jugando con el fuego esos últimos minutos para que se produzca el socarrat, que es una capa fina de tostadito justo, justo, justo al final de la cocción. Socarrat, que no carbonisad. ¡Tatatachán! Y ahí lo tenemos. Ya os he dicho que no es un arroz de capa fina, que estamos haciendo un arroz para que todos lo podáis hacer en casa. ¿Vale? Si queréis un arroz de capa fina, menos cantidad de arroz para esta misma perola o cogeis una olla más grande, pero eso ya tendría que ser casi con un aro. Muy bien, el fuego está apagado pero aún crepita. ¿Cómo sabemos si se ha producido el socarrat? Bueno, cogeis una cuchara, hacéis fuerza, no huele a quemado sino que huele a tostado y si notáis que hay algo en el fondo que ofrece resistencia, pues ¿qué va a ser eso si no es una capa de socarrat? Si la cazuela tiene teflón es más fácil de conseguir y también de sacar, pero se puede hacer con esta olla tranquilamente porque es una olla, no es una paella, es una cazuela, que eso también hay que decirlo, que llamamos paella a cosas que no están hechas en paella y esto es un arroz de pollo y caracoles, así que vamos a coger por acá, ya ha reposado esos dos minutitos que me gusta darles de reposo, escandaloso, capa tostadita, vamos a darle la vuelta a ver qué sale por aquí, oh lo que sale, espera que es que se ha agarrado y toda la espatulica, mira, 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 ole, 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 la carameliza sao, que no la carboniza sao, que es muy diferente y ahí está la magia de conseguir un buen socarrato, venga, rascamos bien el fondo de la cazuelica y vamos a emplatar, Blancaliso, tu arroz de pollo y caracoles, vamos allá, hacemos el caminito corto, fíjate, fíjate, fíjate que tostadito que sacamos por aquí, que caiga un poquito de todo, por supuesto, caracoles, arroz y pollo, aparte es iguales, que esté bien repartico, porque si no, ojo, qué rabia da, cuando al de al lado le caen 25 caracoles y a ti no te cae ni uno, eso no puede ser, María Teresa, muy bien, y una vez que tenemos esto, yo no sé si en casa de Blancaliso se hacen así las cosas, pero hay una tradición, ¿la conocíais? Pues hombre, está clarísimo, el cocinero siempre tiene que probar antes de servir, es que esto es así, no sin antes poner eso, sí, un puntico de alioli, ahí está, esto me da un toque maravilloso, un arrocico de estos sin alioli, como que le falta algo, y por último, brotecico, ahí estamos, de perejil sandunguero, y ya lo tenemos, yo creo que hemos hecho una recetica bien maja, al alcance de todos en casa, y que oye, si consigues el punto del socarrat, ya te va a levar a los altares, muchas gracias por tu receta Blancaliso, vamos a disfrutarla, ¡buah! ¡Gracias! ¡Gracias!